¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo. Los primeros vídeos que yo hice en el canal fue este, que fue de cómo me hago las ondas en el pelo. Lo que pasa es que, como podéis apreciar, pues ha habido un cambio de cuando yo hice el vídeo ahora. Y es que tengo el pelo corto. Esto para alguna de vosotras puede ser una tontería, pero para mí no lo fue. Si no lo sabéis, toda mi vida he tenido el pelo largo. Y cuando digo largo es súper largo. Es que yo creo que nunca había subido de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que me he hecho las ondas en el pelo y no he tenido nunca ningún problema. ¿Qué pasa? Que me corté el pelo antes de la cuarentena. Me corté bastante. Me lo corté como por aquí, como lo tengo ahora. Y luego, después de cuarentena y tal, me lo corté como por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido que aprender, digamos, a peinarme el pelo teniéndolo corto. El problema que yo tengo también, que esto influye, es que tengo el pelo corto y tengo demasiado pelo. O sea, el cortármelo lo noté un montón. Que, claro, se me inflaba más. Entonces, me costó un poquito aprender a dominarlo y que me gustase de manera... con el pelo corto, digamos. Vale. El pelo corto me acuerdo que la primera vez que me lo hice, me cogí como desde aquí, me hice así... Todo el pelo, ¿no? Vale. Me hice la onda y quedaba así, ¿vale? Parecía una calabaza. Y digo, ¿qué es esto? Dios mío. Entonces, he aprendido a hacer una forma, que es la que a mí me gusta cuando tienes mucho pelo y lo llevas corto. Que es, rizando desde, digamos, la raíz. Tienes que empezar a rizar desde la raíz. Y luego la punta la alisas. Todo esto de aquí tiene que estar liso. Para que por detrás, por esta zona de aquí, justo aquí si te haces la onda, es la que te hace que esto se infle. Entonces, esto tiene que estar lisito y que la onda nazca de arriba, ¿vale? Otro truco también es, mejor que corjáis secciones estrechas y largas, ¿vale? Para que luego hagáis toda la onda y luego cuando la abráis con el peine, quede todo como que sale del mismo sitio, ¿vale? En vez de hacerlas muy anchas. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más y vamos al lío. El tipo de ondas queda muy bonita con unas de estas de aquí. El problema es que como tengo el pelo muy corto y tengo mucho pelo con este tipo de plancha, a mí no me gusta como me queda porque me abre demasiado el rizo. Necesitaría una plancha más pequeña, que tengo una que es cónica, pero tampoco me gusta porque lo del final es demasiado estrecho y me queda demasiado rizo y no me gusta. Me gusta con pelo largo, claro, con pelo corto no. Entonces, esta me va al igual para algún mechón así por arriba, pero no me gusta como queda. Entonces, yo uso normal, ¿vale? La plancha normal de toda la vida es la que uso. Por cierto, esto lo tengo que decir. Yo uso estas planchas desde que me plancho el pelo, desde que era pequeña. Os hablo igual desde los 11 años, o sea, llevo 15 años usando la misma marca de planchas. Solo he usado dos planchas en mi vida, ¿vale? Se me rompieron unas hace ya, pues yo creo que la mitad, unos 7 años. Y estas. Y son la marca, las de TAE Styling Millennium 2.0 Ionic. Esta marca me parece perfecta. Entonces, a TAE un saludo. Si me queréis regalar una, pues aquí estoy, ¿vale? Lo primero que hago es dividirme el pelo en secciones, más o menos. Y me quedan estos pelitos de aquí, que son los que son los más pequeños. Que, bueno, pues no les, la verdad, no les presto mucha atención a estos. Porque como no tienen casi ni longitud ni para hacer nada, entonces, bueno, un poco rizarles, sobre todo para encogerles un poco y que luego no somen por abajo. Entonces esos los dejo así, más o menos. Y ahora ya, en las siguientes capas, que son las que sí que ya se notan, sí que voy a poner más interés al tema. Lo que os decía es que yo ahora cojo y cojo secciones muy pequeñitas, ¿vale? Y estrechas, larguitas y estrechas, ¿vale? Tipo así. Plancho un poquito para que esta zona no quede demasiado, pues eso, sin planchar. Que se nota un montón cuando está el pelo sin planchar y queda muy feo. Voy a bajar un poquito. Entonces cojo desde aquí, giro la plancha, ya la bajo, tirando hacia abajo, ¿vale? Ahí, y queda el caracol. Sin estirarlo ni nada, ¿vale? Porque luego lo estiraremos pero cuando esté el pelo más frío. Vuelvo a coger sección pequeñita, planchamos lo de arriba, giramos la plancha y bajamos hacia abajo con ello. Ahí, y lo soltamos. Y esto lo vamos, chicas, haciendo por todo el pelo. Planchamos. Planchamos. No sé si os lo había dicho, chicas, que me quiero poner el... Los lo dije creo que en un vlog, que me quiero poner el pelo más rubio. Bueno, las que me conocéis del canal de siempre sabéis que yo siempre he estado mucho más rubia. Y... Y bueno, me eché... Bueno, justo en esa temporada no grabé nada aquí. Fue por el pelo, fue porque... Entre la tienda, el trabajo y todo eso no daba gasto, la verdad. Y bueno, me lo puse oscuro, súper moreno. Nunca lo había tenido tan moreno porque yo desde que era... Bueno, desde siempre yo creo que he tenido el pelo rubio. O sea, 12 años yo creo que me he ido echando mechas. O sea, con 12 años empecé a echarme pues eso, 4 mechitas así y tal. Y creo que me las puse hasta rosas, ¿vale? O sea, me hacían las cosas... Que ahora mismo no sé, yo no sé cómo salía así de casa. Pero bueno, me iba poniendo así 4 mechitas, luego de 4-8, de 8-12 y bueno, al final rubia. Entonces toda la vida estuve rubia y me lo puse moreno. La verdad que no me disgustó, lo que pasa es que lo tenía demasiado largo. Para moreno, muy largo. Y luego, bueno, pues me lo quise ir poniendo rubio. Me empecé a dar así como unas mechitas y tal. Pero claro, quitar el moreno costaba un montón. Y entonces esas mechas a mí no me gustaban ese color. A ver, me gustaban, pero obviamente no podía volver al rubio así como de repente, ¿no? Y bueno, luego fue cuando me lo corté, me volví a dar unas pocas mechas. Pero bueno, poco a poco hasta volver al rubio que yo quiero, que es el rubio, rubio mío de siempre. Y creo que eso, lo que os decía, que no me lo quiero cortar más de momento. Que lo mismo digo esto y el mes que viene le digo a Andrey, Andrey, coja la maquinilla, vámonos para el baño y córtamelo. Porque me lo corta él. Ay, qué muñeco me acabo de hacer. Los fines de semana, me entra por querer cambiar. Los flequillo, el flequillo me lo hago el fin de semana, siempre. O sea, siempre, es que coincide siempre, fines de semana. Me corto el pelo los fines de semana. Los fines de semana a mí es como que me da como, no sé, como la duda, me entra la duda. Quiero hacer cosas en el pelo. Y siempre lo hago los fines de semana. Y entonces le digo, siempre le suelo decir a Andrey, ven, le cojo la maquinilla y le digo corta. Y la verdad que él me lo deja súper recto. Tardamos un poquito, pero me lo deja súper recto. Seguimos, ¿vale? Hacemos el mismo proceso. Y ya yo creo que nos vemos que haya terminado. Y ya yo creo que nos vemos. Ahora está el rizo súper cerrado, muy tipo caracol. Entonces, ahora lo que yo hago es, las puntas, todas las voy alisando, ¿vale? Un cacho así me suelo alisar. Que los voy cogiendo así cachos grandes y los voy alisando. Que a mí es el efecto cara, es el que me gusta. Que queda así lisito y parece como onda más tipo surfera. A mí me gusta mucho más color. Chicos, ya me lo he alisado un poquito la punta. Y ahora, con un peine de púa, si tenéis uno que sea así ancho, mucho mejor, peinamos todo el pelo, ¿vale? Por eso es lo último que hago para que me enfríe un poco. Lo escogemos desde arriba. Y hacemos así, ¿ves? Y se va abriendo toda la melena. Por eso queda ese efecto de ondas al agua. Y así es realmente como me gusta el pelo corto, ¿vale? De esta forma. Porque si lo que rizamos es solo la punta, ya os digo, queda demasiado volumen lo que es en la zona esta baja de aquí. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que quede el volumen como aquí arriba. Y esto alisarlo más, ¿vale? Luego, obviamente, todo esto algo baja. Pero a mí no me gusta bajarlo mucho nada más hacérmelo. Me gusta dejarlo un poquito así marcado. Porque luego, pues de por sí, el pelo siempre se alisa un poco. Por lo menos a mí un poquito. Siempre se me alisa. Y luego no tenemos rizo por ningún lado. Y ahora, por último, me echo un poquito de serum. Que yo estoy utilizando este de Medavita. Un Elixir Nutriluminante. Que lo compro en la peluquería. Y ya está, chicas. Así es como queda el pelo. Y bueno, espero que os haya gustado. Que pongáis en práctica en vuestros pelos cortos estas ondas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante. ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!